Muy bien, ella es Carmen Méndez que hace las patitas, las piernitas Hace pares de piernitas Hace pares de piernitas Porque hacemos diferentes procesos, a veces pego manitas al cuerpo, a veces hago el cuerpo, a veces pego cabeza, a veces pego el cuellito Es multifuncional Ajá, exacto Muy bien No estamos en un solo proceso, tenemos diferentes actividades para hacer de vivir Hay días que está acá, hay días que está en otro No, siempre estoy acá, pero me van pasando diferente Ah, ya La dejo trabajar porque si no se atrasa Y ya